La presidenta del Hospital Oncológico Socorro Vargas asegura que el mal olor expedido por el cúmulo de aguas residuales se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, por lo que llama la atención de las autoridades. Eso es sumamente peligroso. Ese brote de esas aguas residuales, ya nosotros los hemos comunicado a las autoridades. Resulta que generalmente cuando llueve, muchas veces sin llover, salen todas esas aguas residuales y corren hacia el frente de la institución. Muchas veces se ven materias fecales que están afuera y eso es un foco de contaminación bastante grande, por lo cual nosotros le solicitamos a las autoridades. Nosotros somos un centro de salud. Somos una institución sin fines de lucro. Por favor, nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas más necesitadas y ahora necesitamos el apoyo de todos ustedes para poder corregir ese terrible mal que nosotros tenemos, ese foco de contaminación con todas esas aguas residuales. NTN, Joanny Paulino